Hola ¿Qué haces Luis? Hola Yuse Qué cagada, eh Uff, marca cañón Yuse Sí, es una cagada La verdad es un... Pero bueno, se le iba a venir Esto que está pasando acá en Argentina es parte de lo mismo porque si lo quiere Cristina se catapulta para ocupar ese puesto si lo quiere No, no, claro, Cristina es eso Esto es parte de lo mismo, viste Ya veíamos venir, nosotros ya sabíamos esto que iba a pasar Era el momento, nada más Sí, tal cual Recién de la embajada, no, no, no ¿No vas a ir vos? Este... Yo me estoy yendo a Caracas temprano, a las 5 de la mañana Ah, no sabías eso Me voy con la presidenta, Yuse Está, 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 si Dios quiere O sea que ir ahora es No, es... Está bien, está bien, Luisito, está bien, está bien Eh, además están los trocos ahí, viste, este... No, ¿qué es el troco? Están unidos y organizados, boludo Está la Cámpora, están todos Está Arispe, están todos Yo recién acabo de salir ahí, boludo, estuve con todos Ah, mirá ¿Quién está? Estaba... Bueno, Lito Estaba el Barba Estaba Arispe Estaba, bueno, Fernando ¿En la Cámpora quién estaba? Ninguno No los vi, quién estaba en la Cámpora Pero estaba lleno de la Cámpora Porque están todas con las banderas de la Cámpora Ahora, ¿quién bajó? No sé No sé Bueno, porque la orden de acá fue no ir allá Porque estaban los trocos, estaba barrio de pie Bueno, todos grupos que son... No, ¿qué barrio de pie? No está barrio de pie ¿Barrio de pie no está? No, señor Están los compañeros que marchamos siempre Más la Cámpora y Octubres Bueno El MST no estaba, el peor no estaba, nada, nada, nadie Salacra, Trosco no había nadie Bah, en superficie al menos así, tan a la vista no estaban Lo de la Cámpora era una banda porque coparon todos Bueno, voy a ir ahora a la embajada Entonces a saludar, porque van a estar toda la noche ahí, ¿no? Sí, boludo, están todos, aparte están todos Todos los medios, todos, están todos, Luis Bueno, fíjate, yo te digo porque me extrañó no verte Bueno, capaz que vine ahora, pero recién acabo de salir Bueno Bueno, ¿qué me querías comentar hoy? O decir... No, vino a verme Juan Salinas Juan Salinas, sí ¿Qué opinión tenés de él? Y creo que cambió un poquito, Juan ¿La mejor? Positivo, sí, sí Tiene un material interesante Creo que me comentaste algo Y quiere ver si interesa Yo le dije, le voy a preguntar a Jussi Si Jussi está de acuerdo, vamos a verlo a quien vos sabés Sí, 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 está muy bien Sí, sí, pero aparte yo ya te había dicho que yo fui ahí a Corriente A la subsecretaría que avancés con eso, que vayas con los cosos, ¿te acordás? Con los divididos que me mostraste Sí, sí Sí, eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno, Luis Dale Bueno, Luis, disculpame que te molesté, loco ¿Qué me vas a molestar, boludo? Bueno, dale, dale Te mando la lástima que no viniste, boludo Porque estaba con la persona esta que te quiero presentar Con el iraní este que te quiero presentar Que anda ahí en Venezuela con todos los... Que hacen las casas, todo allá, boludo Yo tengo que hacer el juego de la rosada, papá Si tengo orden de no ir, soy un soldado, ¿entendés? Está, está, lo hiciste, está, está, quedá tranquilo, quedá tranquilo Este... Acá en la casa Patria Grande hay... Cuatro mil personas en la puerta Ah, entonces hay más gente ahí en Patria Grande Pero ahí lo que decían era que se juntaban en Patria Grande Y se iban para allá No, no, no va a ser eso Bueno, Yusef Bueno, te mando un abrazo Luis Dale, buen viaje si Dios quiere, buen viaje Gracias querido, un abrazo